Esta es la emotiva historia de Divo, el caballo de Elena Larrea que fue su inseparable compañero. Cuando Divo llegó a la vida de Elena, los dos comenzaron a entrenar para participar en competencias de salto. Juntos lograron obtener el triunfo en dos de ellas y tenían un futuro prometedor, pero un día, ella se dio cuenta de algo que cambiaría el rumbo de su vida. Empiezo a verlo con otros ojos, o sea digo, de que ya qué hora sacó este caballo, en dónde va a correr, y me decían de que pues es que los caballos de este tipo no se sueltan, de que es peligroso, se puede lastimar. Y yo, pero no puedo salir al campo, de que no, estos caballos no son para salir al campo. Y yo decía, pero todos los caballos son para el campo. Ya decidí cerrar las puertas de la pista porque ni siquiera había en dónde sacar a los caballos, porque los clubes hípicos pues no tienen a dónde sacar a los caballos, son caballerizas y pistas en donde se trabajan. Cerré la pista de salto, metí al Divo y lo solté. Estoy segura que es la primera vez que corría solo, sin un jinete arriba. Y lo vi así, súper alterado, como loco, de que lo vi como loco y me sentí muy mal. Después de ver lo feliz que fue su caballo al sentirse libre, Elena decidió llevarlo a un mejor lugar en Puebla, México, en donde podría galopar y no solo estar encerrado en una caballeriza. Asimismo, optó por retirarse de las disciplinas secuestres y darle otro enfoque a su labor con los caballos, pues quería regresarles algo de lo que ellos le habían dado toda su vida, y fue así que decidió crear Coacolandia. Divo y Elena tuvieron la oportunidad de vivir inolvidables momentos juntos. Ellos amaban cabalgar en libertad, jugar, arrear a los otros caballos rescatados y acompañarse en cada etapa de sus vidas. Tristemente, Elena partió de este mundo, y su fiel caballo se mantuvo con ella hasta el final. Se podría pensar que tras la partida de esta inolvidable mujer, Divo estaría muy triste y solo. Sin embargo, los videos compartidos por Coacolandia demuestran todo lo contrario, pues en ello se puede ver a este caballo galopando feliz como lo hacía con Elena. Algunos de los seguidores de este santuario comentaron que pareciera que la esencia de Elena aún permanece en ese lugar, pues Divo corre como si su amada dueña lo estuviera montando.